¡Joplin! ¡Joplin, Joplin! ¿Eres nudo o tiene un solo vestido? No, no lo sé. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol. El duro universo lleva mi vida, un espacio de luz que solo tienes tu vida. El duro universo lleva mi vida, un espacio de luz que solo tienes tu vida. El duro universo lleva mi vida, un espacio de luz que solo tienes tu vida. Sé que tú no quieres que yo a ti me quiera. Siempre tú me esquinas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas única mujer Lo único que yo quiero, no me hagas única mujer Lo único que yo quiero, no me hagas única mujer Lo único que yo quiero, no me hagas única mujer Lo único que yo quiero, no me hagas única mujer Lo único que yo quiero Lo único que yo quiero, no me hagas única mujer